Que así sea. Pues buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, queridos hermanos. Estoy muy alegre porque podemos programar y nos dan, tenemos el permiso para para dar esta misa por internet para todos aquellos que no pueden acompañarnos, que ahorita está cerrada la siguiente. Pero gracias a Dios, gracias a Dios que también los sábados a las seis tenemos la misa por Riff TV en inglés y los domingos a las diez de la mañana en el canal sesenta y uno por Guadalupe Miria a las diez de la mañana. Pero dicho eso, hermanos, vamos juntos a la primera lectura que viene del libro de Números capítulo once, versículos veinticinco al veintinueve. Y la lección aquí de esta lectura es algo que realmente los va a animar para ustedes que nos están viendo de la casa y no pueden venir al templo a adorar este domingo y el siguiente. Deja el espíritu, deje el espíritu, deje el espíritu, el contexto de esta lectura. El pueblo de Dios, recién liberado de Egipto, estaba en el desierto, estaba quejando amargamente ante Dios porque querían carne para comer. Moisés, ya nos cansamos del maná, queremos unas carnitas. Y Moisés ya estaba muy cansado y desanimado por la carga tan pesada de dirigir al pueblo de Dios. Y la solución de Dios fue escoger setenta hombres que ayuden a Moisés llevar el peso de dirigir el pueblo de Dios. Y luego esto ocurrió. Números capítulo once, versículo veinticinco, que dice Tomó el espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a setenta ancianos. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Versículo veintiséis. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos. Nos detenemos ahí. Pregunta. Estos dos hombres, Eldad y Medad, eran de los elegidos, sí o no? Y la respuesta es, sí, eran de los elegidos. Pero dice que se quedaron en el campamento y que no fueron a la reunión con los otros setenta ancianos. En donde estaba la presencia, el arca de la alianza. Y déjenles explico por qué. En el versículo dieciséis, que no fue parte de esta lectura, dice que Dios le pidió a Moisés que les seleccionara a setenta hombres para ayudarle. Pero Moisés estaba en un dilema. ¿Cómo seleccionar a los setenta hombres sin que los demás se enojen por la envidia? Yo he visto que eso a veces ocurre también en el trabajo, incluso aún aquí en la iglesia. Ay padre, ¿por qué escogiste a aquella persona en lugar de a mí? Pero fíjate, de acuerdo a la tradición judía, Moisés solucionó el problema escogiendo el mismo número de hombres de cada una de las doce tribus. Recuerden que en el pueblo de Israel había doce tribus de los doce hijos de Jacob. Pero ahora había otro dilema. Si Moisés escoge cinco hombres de cada tribu, son cinco por doce, es igual a sesenta hombres. Pues eso es muy poquito, Dios quiere setenta. Pero si Moisés escoge seis hombres de cada tribu, seis por doce son, es igual a setenta y dos hombres. Pero Dios solo pidió setenta hombres, se pasó por dos. ¿Y qué creen que hizo Moisés? Moisés seleccionó seis hombres de cada tribu y después le pidió a dos hombres, el dad y medad, que se quedaran en el campamento. A ver hermanos, por eso dice el versículo 26, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos. Esa es la clave, ser de los elegidos. Me estoy explicando más o menos bien. Mira, me imagino que no fue fácil para Moisés. Necesito haber dos voluntarios que se queden aquí en el campo. ¿Quién quiere? Y nadie quería a lo mejor. Mira, ustedes dos se me quedan aquí en el campo. Elegidos sí, pero ni modo, se quedan en el campo porque Dios solo quiere setenta. Fíjate, ellos demostraron una gran virtud, esos hombres, que se llama la disponibilidad. Les quiero dar una definición muy sencilla de esta virtud. A ver, por favor repitan después de mí. La disponibilidad es el compromiso de hacer mis prioridades y horarios secundarias a quienes sirvo. Fíjate, una persona disponible está dispuesta y lista a ayudar a los demás, haciendo que su propio horario y sus propias prioridades sean ¿qué? Secundarias, secundarias. Esta es una actitud importantísima para todo discípulo de Jesucristo. Una persona disponible está lista para ayudar y no se va a esconder. Una persona disponible está dispuesta a poner sus habilidades al servicio de otros, de las cosas de Dios ante todo. La disponibilidad no es estar sentados haciendo ahí nada, esperando que algo suceda. No. Si quieres que alguien haga algo bien, escoge una persona ocupada. Porque una persona disponible se mantiene ocupada y productiva, pero al mismo tiempo dispuesta a servir si surge una necesidad. La disponibilidad en la casa es poniendo tus intereses personales al lado cuando están en conflicto con el tiempo de la familia. Y para los niños, ¿qué animal creen que demuestra la disponibilidad? Y yo les propongo que la jirafa, esa que tiene así el cuello bien largo, la jirafa siempre está disponible a servir a todos las otras jirafas, cuidándolos, pero también dándoles defensa y aún cuidando a los chiquitos, las jirafas chiquitas, fíjate. Entonces, pregunta, ¿y qué es la actitud opuesta a la disponibilidad? Y yo les propongo que es el egocentrismo. Una persona egocéntrica hace que una situación mala sea peor porque solo se interesa de él mismo o de ella misma. Sus prioridades son arriba hasta de las de Dios, hasta las de Dios, imagínate, egoísmo. Mientras una persona disponible trae esperanza a una situación mala. Ahorita estamos en una pandemia cerrada en las iglesias, una situación mala. Y estamos gente disponible para que haga una situación mala que dé esperanza, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahora esos dos hombres, el dad y medad, tienen nombres interesantes. Edad significa en hebreo, Dios ama. Y medad significa en hebreo, amado de Dios. Y esto nos enseña que las personas que están más disponibles a sacrificarse, son las personas que están más seguras del amor de Dios por ellos. Son los que realmente saben que Dios me ama, yo soy amado de Dios. Igual en los matrimonios, son los que están más seguros en el amor de su cónyuge. Ahora, en el otro lado, a la mejor de dad y medad, sí se sentían rechazados. Ay, ¿por qué nosotros, Moisés, escoge al otro mejor? Yo soy, él es peor que yo, o algo así. Mira, si tú te has sentido rechazado, que seleccionaron a otras personas para ser parte del equipo yatino, que tú no fuiste parte del equipo de básquetbol, o fútbol, o zóquer, o béisbol, quizá tú también eres como el dad y medad. Si te has sentido que, ay, yo no sirvo para nada, yo no tengo valor, yo fui un error, yo no me hubiera nacido, Dios a mí nunca me ama, no me escoge para nada. Ahora, ¿sabes qué? Quizá tú también eres como el dad y medad. Porque a lo mejor sí se sintieron rechazados. Pero fíjense lo que ocurrió. Versículo 26 dice así. También sobre ellos se posó el Espíritu. Pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos. Qué lindo. ¿Entendieron lo que ocurrió? Estos dos hombres no fueron a la montaña de Dios con Moisés, sin embargo, ellos también recibieron el Espíritu Santo, porque eran de los elegidos. Tú también, que están ahí en su casa, son de los elegidos de Dios. Y acá hay una gran lección para nosotros y para ustedes ante todo. Si ustedes no son permitidos de venir a la iglesia físicamente ahorita, sin embargo, el Espíritu Santo los puede ungir y bendecir, aún ahí donde están ustedes ahorita. ¿Por qué? Porque son de los elegidos, hermano. Son de los elegidos. Espera que ahí está Dios con ustedes. ¿Por qué? Porque son de los elegidos. Por su bautismo, hermanos. Ahora, aquí es donde se ponen las cosas interesantes. En la primera lectura, Josué, el asistente de Moisés, no quería que Edad y Medad profetizaban. Versículo 28 dice, Señor mío, prohíbeselo. Y fíjate, Moisés le respondió al versículo 29. ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Fíjate, José se puso celoso, pero Moisés era generoso. Moisés quería que todos experimentaran lo mismo que él había experimentado en la presencia de Dios. Él quería que todos fueran llenos de la unción del Espíritu Santo y profetizara. En el Evangelio de hoy, algo similar ocurrió entre Jesús y Juan. Vamos juntos al Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 9, versículo 38 en adelante. Y el apóstol Juan le dijo a Jesús así, Marcos 9, 38. Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Y yo me puedo imaginar a Juan diciéndole, ¡Ey tú! ¿Y tú qué estás haciendo aquí? No uses el nombre de Jesús porque tú no eres de los nuestros. Y Jesús le respondió muy bellamente a Juan, en el versículo 39. No se lo prohíban porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está en contra nosotros, está a nuestro favor. Fíjate qué bonita actitud Jesús nos está enseñando ahora. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro, ¿qué? Favor. Nosotros somos llamados a no estar en contra de la gente, pero estar en favor de la gente, en favor del pueblo. Hermanos, si una persona siempre habla mal de otra persona, ¿está en contra o en favor de ellos? Está en contra, ¿verdad? Si un esposo o una esposa habla mal de su esposo, ¡Ay no, mi esposo es un borracho, es un mujeriero, es un irresponsable! ¿Está en contra o está a favor? Está en contra. Recuerden, la mujer o el hombre que habla mal de su cónyuge, realmente está hablando mal de su propio gusto porque usted lo escogió, o usted lo escogió. Hermanos, aquí en Belice hay muchos grupos religiosos, luteranos, episcopalianos, adventistas, presbitarianos, bautistas, pentecostales, evangélicos, y yo respeto a todos nuestros hermanos separados. Les pregunto, si ellos se dedican a siempre hablar bien de Jesucristo, ¿cuál debe de hacer nuestra actitud hacia ellos? ¿En contra o a favor? Pues a favor, claro, porque estamos construyendo el mismo reino, el reino de Dios. Nuestra actitud es construir puentes de unidad para que todos los cristianos un día seamos uno. Sin embargo, reconozco que hay unos grupos que se dedican más a hablar mal de la iglesia católica que a hablar bien de Jesús. Y ellos están en contra o a favor. Ahí están en contra, ¿eh? Y ahí yo defendo entonces la iglesia. Ellos en lugar de construir el reino de Dios están preocupados de construir su propio reino. Y se les olvida que nuestra batalla no es entre nosotros, es más bien en contra de los espíritus diabólicos. Y hay un montón aquí en San Pedro. Y la iglesia católica, hermano, no está en contra de lo que hay de verdad y de bueno en toda persona y todo grupo. La iglesia no está en contra de los budistas o en contra de los hindúes o en contra de los judíos o en contra de los musulmanes. Claro, eso no quiere decir que estamos de acuerdo con todas sus ideas o enseñanzas. Pero sí estamos a favor de los que quieren tener la salvación ofrecida por Jesucristo. Estamos a favor de la verdad. Estamos en contra del error. Estamos a favor de la persona humana. Estamos en contra del pecado. Estamos a favor del drogadicto y el alcohólico. Pero estamos en contra de su vicio. Nuestra actitud es estar a favor siempre de la persona humana. Porque Jesús no vino a condenar, sino a salvar. La pregunta es, ¿y están ustedes en contra de uno contra el otro? ¿Aún ahí en su familia? Mira, por favor, hazme este favor. Ahí en su casa, si hay alguien al lado de ustedes, quiero que le digan esto. Y si no hay nadie, díganmelo a mí en la pantalla. Dile así a la persona, tú eres un regalo de Dios para mí. Le pueden decir así, hermana, tú eres un regalo de Dios para mí. Y si no hay nadie, pues nomás apúntame a mí. Tú eres un regalo de Dios para mí. Fíjate, sin embargo, en el Evangelio, Jesús dice algo bien fuerte, del cual tenemos que hablar. Jesús menciona tres partes de nuestro cuerpo. La mano, el pie y el ojo. Dice, la mano es usada, mira, para agarrar cosas y también para dar cosas en generosidad. Cuando nos, pero cuando nos agarramos de la botella de tequila, o aquí en el Enrum, aquí y no lo sueltan. O se amarran, se agarran de las drogas ilegales, o se agarran del odio, la falta de perdón y no quieren soltar. O se agarran de ser tacaños, o de cualquier otro pecado al cual se agarran. De acuerdo a Jesús, ¿qué debemos de hacer con esa mano? Córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar de castigo. Ahora el pie, fíjate, el pie es usado para caminar, para correr, para jugar, para nadar. Nosotros fuimos creados para caminar en la presencia de Dios y para ir a ayudar a nuestros vecinos, para traer la buena nueva. Pero si nuestros pies son causa de nuestro pecado, ¿qué debemos de hacer? De acuerdo a Jesús, córtatelo. Pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo, dice. ¿Y qué sigue? El ojo. Fíjate, el ojo es usado para ver. Nuestro ojo fue creado para ver la belleza de la creación, para vernos mutuamente y destinados al final de cuentas a ver a Dios cara a cara. Pero si nuestro ojo está enfocado en la pornografía o en otras cosas que lastiman el alma, ¿qué dice Jesús? Sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo. Ay hermanos, si quieren les traigo un machete. ¿Quién quiere ser primero? No sé, no se amontonen, no se amontonen. Mira, estoy jugando, no se crea. Esto no se puede tomar literalmente. Jesús está usando un método de enseñanza que usaban los rabinos, de una forma de exageración para como despertar a la gente, como un shock hacia la gente, para decirnos que nuestra salvación vale cualquier sacrificio. Si tu salvación requiere ya no tener esa novia o ese novio porque ellos son ocasión de pecado, corten con esa relación. Si llegar a la vida tierna requiere que tú ya nunca tomes alcohol o uses drogas, corta con toda esa basura y tírala al basurero. Si tu computador es ocasión de pecado, quizá hay que venderla. O sea, haz lo que sea necesario para nunca perder tu salvación eterna. Hermanos, con la eternidad no se juega, vale cualquier sacrificio. Les cuento una historia verdadera. El mayo del 2003, un hombre llamado Aaron Wallström fue solo a escalar rocas en el desierto en Nevada, pero hoy tuvo un accidente y una gran piedra le cayó sobre su brazo derecho y se quedó atrapado. Ahí estuvo en agonía dos días tratando de liberarse, pero no pudo y nadie lo encontraba. Finalmente, como su último recurso, convencido que si no lo intentaba se iba a morir, agarró una pequeña navaja que tenía en la bolsa y comenzó a cortarse el brazo derecho. Historia verdadera. A pesar de un dolor increíble, completó la tarea, luego amarró un torniquete allí y caminó por el desierto hasta que alguien lo rescató. Y ese hombre sacrificó su brazo para salvar su vida. Jesús sacrificó su vida para que tú y yo tengamos vida eterna. La pregunta es, ¿y tú qué tanto quieres la vida eterna? ¿Qué estás dispuesto a dejar para tener disponibilidad a Cristo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.